No me cuentes más mierda y pásame ese leño No quiero saber nada de cosas que me hagan daño Fuck that, nace premio de chico del año Y solo que no quiere tu madre pero anda buscando Oigo al demonio susurrando El por más que grite mi mente lo anda ignorando Nada es lo mismo, no, onda girando Llevo demasiado tiempo en esta guerra, ya hay sin bando Este es mi gremio, es algo extraño La aguja lleva años girando, yo sin poder verlo Un puro invierno, calma verano Ardiendo bajo cero entre estas puertas de la verna Ven y muerto, me iluce en el trayecto Demasiado suave para un solo desierto Se me ha complicado el cuento Como las ganas de vivir ando por el descuento Con casi treinta y medio muertos ¿Qué coño iba a decirme que andaría al veinte por ciento? Con la mente en desconcierto Y tirando de la soga aunque sepa que acaba el circo Intenté arreglar tu mundo abandome en el mío Provocándome un silencio que hasta Dios da miedo A un juego solo al borde del vacío Matando el tiempo que no tengo en este eterno enero Intenté arreglar tu mundo abandome en el mío Provocándome un silencio que hasta Dios da miedo A un juego solo al borde del vacío Matando el tiempo que no tengo en este eterno enero